Contemos 5 ranas. ¡Empezamos! Una rana, dos ranas, tres ranas, cuatro ranas, cinco... ¿Pollo? Pero si hemos dicho 5 ranas. Bueno, juraría haberte escuchado decir pollos, 5 pollos. Bueno, venga, descuida. Vamos otra vez. Ahora sí. Una rana, dos ranas, tres ranas, cuatro ranas, seis ranas, cinco... ¿Seis ranas? ¿Y la rana número 5? Siempre llega tarde. ¿Y no puedes decir tú 5 en vez de 6? ¡Imposible! Se armaría una enorme confusión. Siempre he sido la rana número 6. Bien. Vamos a hacer una cosa. Os vais a poner, ¿eh? Camisetas numeradas y así serán las lectoras y los lectores quienes cuenten en voz alta. ¿Eh? ¿Os parece? ¡Hala, venga! ¡Vamos otra vez! Una rana. Una rana. Dos ranas. Dos ranas. Dos ranas. Muy bien. Tres ranas. Tres ranas. Cuatro ranas. Cuatro ranas. Cuatro ranas. Menos unas. Menos uno. Menos uno. Menos uno. ¿Pero esto qué es? Una resta. ¿No lo ves? Soy la rana número 6. Menos uno. Igual a cinco. Todos contentos. Pero sí es mucho más simple. ¿Te pones la camiseta número 5? Por favor. ¡Ay! Venga. Ahora sí. Otra vez. ¡Una rana! ¡Una rana! ¡Dos ranas! ¡Dos ranas! ¡Tres ranas! ¡Tres ranas! ¡Cuatro ranas! ¡Cuatro ranas! ¡Un pollo! ¿Y tú otra vez? ¿Pero por qué? Bueno, la rana número 6 se negó a vestir la camiseta número 5 y me pidió que le hiciera el favor y pensé, bueno, ¿qué más da? Pero si esto se llama, contemos cinco ranas. Creo que a estas alturas lo más realista sería cambiar el título por contemos cuatro ranas y un pollo. Es lo más absurdo que he oído en toda mi vida. Pero ¿sabes qué? Perfecto. Así lo vamos a hacer. Volvemos a empezar desde el principio con tal de terminar con esto cuanto antes. ¡Hala! ¡Vamos otra vez! Nueva cubierta. Contemos cuatro ranas y un pollo. ¡Empezamos! ¡Una ran... ¡Golí! ¿Y ahora qué? Se han ido y han dejado una nota. ¿Una nota? Nos negamos a compartir título con un pollo entrometido. Renunciamos. Atentamente, las cuatro ranas. ¡Me rindo! ¡Me rindo! Yo nunca pensé que esto fuera tan difícil. Al menos aprendimos una importante lección. Con las ranas no se puede contar. Pues no. Así que yo... Me voy. ¡Ay, cinco! ¡Cinco! 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 Gracias por ver el video.